Cinco horas duraron los enfrentamientos de este miércoles que comenzaron cerca de las dos y media del mediodía en el Puente de la Amistad. Posteriormente el conflicto se trasladó hasta el barrio Copadena en la localidad de Montero. Un grupo de afines al movimiento del socialismo se enfrentó con otros vecinos que estaban en vigilia apoyando el paro cívico en el octavo día ya. Ambos bandos se lanzaron piedras, palos y petardos. Dos personas que apoyaban este paro cívico perdieron la vida a causa de impactos de proyectil de arma de fuego. El choque se prolongó hasta cerca de las siete de la noche cuando intervino finalmente un contingente de policías antimotines que habían llegado desde la ciudad de Santa Cruz para dispersar a ambos grupos. ¡Gracias!